delicadeza, amor, protegen y cuidan los hogares, haciendo posible el calor humano y fraterno. Ponemos en tus manos las siguientes intenciones de las familias de preescolar, primero A, B, C, los profesores, administrativos y directivas del colegio. Hoy el Señor resucitó y de la muerte nos libró, alegría y paz, hermanos, que el Señor resucitó. El pueblo en él vida encontró, la esclavitud ya terminó, alegría y paz, hermanos, que el Señor resucitó. Todos cantar, aleluya, todos gritar, aleluya, alegría y paz, hermanos, que el Señor resucitó. Las intenciones de esta Eucaristía las voy leyendo por curso. Grado Kinder, acción de gracias por un año más de vida de Carlos Alberto y Matilde, acción de gracias por la salud de la familia Patiño Varón, acción de gracias por la salud Sastoque Jiménez y por un año más de vida del primo Andrés, por la salud de todos los enfermos y para que el virus se vaya. Transición A, por las necesidades económicas de la salud de la familia, perdón, por las necesidades económicas, por la salud de las familias de todo Transición A. Familia Suárez Pinilla por su trabajo y la familia Novoa Rojas por la salud. Transición B, acción de gracias por la estabilidad económica de la familia de Luque Rocha, por la salud de María Luna Soto, por un año más de vida de la abuela Nubia Mora. Pedimos por la salud y el trabajo de la familia López Lozano, por la economía y salud de la familia Hernández Macea, por la estabilidad laboral y salud de la familia Cruz Chávez, estabilidad económica de la familia Soto Bejarano, la familia Silva y las familias del mundo entero. Por la salud de la abuelita Elvira Acero, de la tía Leonor Lozano, de Claudia, de la familia Ramírez Oñate y la del mundo entero. Por el eterno descanso del nono Humberto Moreno, la abuelita Judit Díaz Granados, de Jorge Lozano, del abuelo Jorge Herrera y Luis Alberto. En Primero A, por las necesidades económicas de salud de las familias de Primero A, Juan Jacobo da gracias a Dios por todas las bondades que Dios ha tenido con la familia. Pide por la salud de toda la familia y de las familias del mundo entero, para que éstas sean socorridas en sus necesidades. Familia Cruz, valiente por todos los enfermos del mundo y las personas más necesitadas. Familia García Cubillos, pide que Dios reconforte a las familias que han perdido a sus seres queridos por la pandemia. Familia Pacheco Posada, pide por las personas desempleadas en el mundo y quienes sufren por el coronavirus. Primero B, la familia de Sara Sofía Ávila Rojas, por la salud de Lady Rojas en su cirugía, por la salud y bienestar de las familias en el mundo. Familia Baracaldo Flores, en acción de gracias por la salud, unión, trabajos y negocios de la familia. La familia de Valeria Spitea Granados agradece a Dios por las bendiciones dadas a nuestras familias y comunidades por la salud de nuestras vidas. Pedimos por aquellos miembros de las familias que no tienen un techo y comida, por la salud de todos los afectados, por los investigadores y científicos, para que sean bendecidos e iluminados y encuentren pronto la cura a este mar. Por todas las familias del Colegio Alberni, Familia Tomás Daniel Córdoba Martínez, Señor Jesús, hoy queremos presentar ante tu altar las familias de nuestro colegio para que ante las situaciones de adversidad que estamos viviendo, nos des fortaleza y esperanza. Familia Mariana Córdoba Martínez, Cardona Martínez, te pedimos, Señor, que nos llenes de sabiduría y paciencia para sobrellevar con amor esta prueba que nos has puesto y nos des consuelo y refugio a las personas afectadas por esa situación de salud. Familia de Sara Vargas, pedimos, Señor Jesús, que nos guíes y nos dé la sabiduría para comprender, como personas, familia y sociedad, el nuevo cambio que necesitamos para llegar a tu corazón. Familia de Alejandro Gelves Lora, acción de gracias por todas las bendiciones recibidas en cuanto a salud, alimento y protección. Te pedimos que le des fuerza y capacidad de tolerancia a los docentes, padres y representantes para cumplir con la educación de nuestros niños y jóvenes en estos tiempos. Primero C y último grupo, por las necesidades económicas de la salud de la familia de Primero C. Familia Tarazona Vargas pide por la protección, bienestar y prosperidad de toda la familia albernia. Familia Solor Sano Ortegón pide por todos los niños desprotegidos para que no pasen necesidades. Familia Leiva Cárdenas, hora para que puedan conseguir la cura para el coronavirus. Por la salud de Miguel Ángel González Forero, la familia Rendón Escobar pide por la salud de los enfermos, por los médicos, para que los ilumine, por las personas que no tienen que comer, para que todos hermanos podamos ayudar con un granito de arena a los más necesitados. Por las personas que se han quedado sin trabajo y que están en búsqueda de uno. Por un trabajo digno y estable para las familias Castro León y León Torres. Y por la familia de la profesora Joana, especialmente por su abuelita. Que todas estas intenciones duran al cielo. Las intenciones de nuestro querido Colegio Albernia y todas las intenciones de ustedes, queridas familias, de los grados preescolar, primero A, B y C, todo lo mejor para ustedes. Qué chévere podernos acompañar por medio de la oración y por medio de esta Sagrada Eucaristía. Que Dios nos llene el corazón de su alegría y de su paz y que nadie nos robe la esperanza. Son tiempos difíciles, pero con la ayuda de Dios salimos adelante. Que estos niños y niñas que hoy presentamos en esta Eucaristía sigan creciendo en gracia y en sabiduría esos grandes tesoros y regalos que Dios les ha concedido. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las andaduras de la muerte esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Ahora nos disponemos para reconocer nuestra debilidad. En un momento de silencio, ahí en el hogar, en la familia. Y ahora todos juntos decimos, yo confieso. Confieso. Ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado, pensamiento, palabra, aposta y omisiones. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los santos, a los santos, a los santos, a los santos, hermanos, que regalen. En el cielo, ante Dios, en el cielo, amén. Todo poderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida de Dios. Amén. Amén. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Por nuestro Señor Jesucristo tu vida, que vive y reina contigo. Deja de decir tu sangre y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ahora nos disponemos para escuchar, para alimentarnos de la palabra de Dios. El salmo, por favor. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, un ángel del Señor habló a Felipe y le dijo, Levántate y marcha hacia el sur, por el camino de Jerusalén a Gaza, que está en el desierto. Se levantó, se levantó, se levantó y de pronto vio venir a un etíope. Era un eunuco, ministro de Candés, reina de Etiopía e intendente del tesoro, que había ido a Jerusalén para adorar. Iba de vuelta, sentado en una carroza, leyendo al profeta Isaías. El espíritu dijo a Felipe, acércate y pégate a la carroza. Felipe se acercó, le oyó leer el profeta Isaías y le preguntó, ¿Entiendes lo que está leyendo? Contestó, ¿y cómo voy a entender si nadie me guía? E invitó a Felipe a subir y a sentarse con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja muda ante el esquilador, así no abre su boca. En su humillación no se hizo justicia. ¿Quién podrá contar con su descendencia? Pues su vida ha sido arrancada de la tierra. El eunuco preguntó a Felipe, por favor, ¿de quién dice esto? ¿De quién dice esto el profeta? ¿De él mismo o de otro? Felipe se puso a hablarle y tomando pie de este pasaje, le anunció la buena nueva a Jesús. Continuando el camino, llegaron a un sitio donde había agua y dijo el eunuco, mira agua, ¿qué dificultad hay en que me bautices? Mandó parar la carroza, bajaron los dos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Cuando salieron del agua, el espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco no volvió a verlo y siguió su camino lleno de alegría. Felipe se encontró en Azoto y fue anunciando la buena nueva en todos los pueblos hasta que llegó a Cesaría. Palabra de Dios. Te alamamos, Señor. Te alamamos, Señor. Al salmo respondemos. Reclamad, aclamad al Señor, tierra entera. Aclamad al Señor, tierra entera. Vendestid, pueblos, a nuestro Dios. Haced resonar sus alabanzas, porque Él nos ha devuelto la vida y no dejó que tropezaran nuestros pies. Aclamad al Señor, tierra entera. Los que teméis a Dios, venid a escuchar. Os contaré lo que ha hecho conmigo. Él gritó mi boca y lo ensalzó mi lengua. Aclamad al Señor, tierra entera. Bendito sea Dios, que no rechazo mi súplica ni me retiró su favor. Aclamad al Señor, tierra entera. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Con tu espíritu. Proclamación del santo evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado Y yo resucitaré el último día Está escrito en los profetas Serán todos discípulos de Dios Todo el que escucha lo que dice el Padre y aprende viene a mí No es que nadie haya visto al Padre A no ser el que viene de Dios Ese ha visto al Padre Por lo aseguro, el que cree tiene vida eterna Yo soy el pan de la vida Vuestros padres comieron en el desierto el maná y murieron Este es el pan que baja del cielo para que el hombre coma de él y no muera Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo El que coma de este pan vivirá para siempre Y el pan que yo daré es mi carne para vida del mundo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Las palabras del Santo Evangelio borren nuestros pecados Que así sean Que bien Que bueno volvernos a encontrar Aunque sea por esta herramienta tecnológica Darles gracias a Dios De podernos demorarnos juntos Ustedes queridos niños y niñas Que Dios les ayude a crecer en gracia y en sabiduría Como siempre les he dicho Ustedes son la alegría Son la esperanza de nuestro colegio albernia Y son nuestros héroes Además de los médicos, los campesinos, los transportadores El ejército, la policía Ustedes han sido en esta pandemia Han sido los verdaderos héroes Que han sabido soportar, aguantar Tener paciencia de estar ahí También ayudando a papito y a mamita en el hogar Por eso hay que aprender a escucharlos Aprender a obedecerles Y más en este mes de mayo Si están allá Yo creo que en la casa no hay problema Que ustedes se den ese abrazo a su papá Porque ustedes son niños sanos Y sus papás también Y como no han salido Han sido juiciosos de estar en la casa Entonces aprendamos a ser agradecidos Mamá, gracias Por ser especial con nosotros Gracias por guardarnos en el vientre Ahí nueve meses Porque nos cuidaste, nos protegiste Y todavía nos sigues dando lo mejor Entonces ese es el primer signo que vamos a tener esta noche De dar o de expresarle algo bonito a esa mamá Ya que empezamos mañana el mes de las madres El mes de mayo Yo la tengo aquí sentí también La Santísima Virgen María Nuestra Señora de Pátima Ahí están los tres niños Los tres niños Ahí están los tres pastorcitos Que están rezando Así como ustedes también Se acudillan O le hacen ojitos a la mamá Expresándoles que las aman mucho Y que también son sus tesoros Querida familia Nosotros de verdad Necesitamos llenarnos más del Espíritu de Dios Estos tiempos sabemos que no han sido fáciles Difíciles, complicados Pero así es la vida Hemos pasado por cosas Mucho más difíciles y complicadas Y este creo que es un tiempo de gracia Como para renovarnos Para reactualizar las páginas de nuestra vida Y también Yo creo que es un momento especial Para ir a ese primer encuentro Para ir a A esas primeras motivaciones de nuestra vida Ahí en la familia, en el hogar Esos regalos que Dios nos ha dado Y que nos ha dado Que no sean desesperados Párense que el diablo es fuerte Y aprovecha estos momentos muchas veces Para atacarnos Pero no nos vamos a dejar Tenemos el arma más poderosa La fuerza del Espíritu Santo Para llenarnos de esperanza Creo que este tiempo Nos ha ayudado a descubrir y decir Hombre, yo creo que estábamos construyendo nuestra vida Estábamos construyendo fachadas Fachadas exteriores Y nos habíamos olvidado de nuestra vida interior De nuestra vida interior Que eso es lo que quiero Que le ayudemos a nuestros niños De preescolar De primerito Que le ayudemos de verdad A fortalecer su vida interior Su vida interior Ya no más fachadas externas Nos preocupamos por esas fachadas externas Por mostrar Y ahorita nos dimos cuenta Que eso no era tan importante Era importante la vida interior Por eso hoy Yo les invito de verdad Para que Sintiéndonos fortalecidos Por el Espíritu de Dios Volvamos Volvamos a reactualizar Las páginas de nuestra vida De nuestro hogar De nuestra familia Sintiendo esas criaturas Esos niños y niñas Con esos grandes regalos Esos grandes tesoros Y que los niños y las niñas Vean a papá y a mamá Como ese gran tesoro Esos ángeles Que Dios Ha puesto ahí Para que Ustedes puedan Conectarse con Dios Niños Conectarnos con Dios Así como Nos estamos conectando En esta Eucaristía Papás No hay mejor cura Para las lágrimas Que un beso Y una sonrisa Yo creo que eso No se puede perder En el hogar Y la familia No hay mejor cura Para las lágrimas Que un beso Y una sonrisa Estos niños y niñas Que tienen ahí a su lado Y que peor Que tienen a su lado Tienen su propia manera Para experimentar En el mundo No intenten jamás No intentemos jamás Reemplazar sus ojos De inocencia Por la mirada Cansada De nosotros Los adultos Dejemos que Nuestros niños Sean niños Que nos sigan cultivando La alegría Mira que ellos Están sin envoltura Como los adultos Que nos maquillamos Que nos hemos Nos hemos colocado Tantas envolturas En la vida Ya hicimos el curso Hicimos el posgrado De colocarnos En envoltura En cambio Los niños todavía No 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 están En esa crónica Su vida es transparente Ellos dicen lo que sienten Ellos dicen lo que piensan Por eso es bueno Aprender a escucharlos Cómo aprendemos de ellos Ellos son una escuela Para uno aprender Para conectarnos También Con Dios Por eso hoy En esta Eucaristía Las lecturas Nos 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 ayudan Y también Para que Para que seamos Esos grandes Mensajeros De la vida Nueva De Jesús O sea Es el Padre Dios Es el Padre Dios El que El que nos ayuda Para que nos encontremos Con su Hijo Jesús Por eso La oración Y el testimonio Son 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 fundamentales En la formación Y en la educación El testimonio El testimonio Es lo que arrastra Y la oración Hay que orar No solamente En estos tiempos De pandemia O cuando estamos Cuando las cosas No nos salen bien Sino siempre Hay que mantener Ese contacto Con Dios Dios es el que Nos empuja Es decir El Padre Es el que nos empuja Para que nos encontremos Con su Hijo Jesús Así como Felipe Que está lleno de Jesús Es empujado Para que se suba ¿Cómo? Para que se suba A la carroza Del Etiope De ese ministro Que sabía acercarse A la palabra Pero nadie se le explicaba Esta noche Yo les invito Papás Que ustedes sean Los que también Se les suba A la carroza De estos pequeños niños Junto con nosotros Los que estamos En el colegio Alvernia Que nos podamos subir En la carroza En la pequeña carroza De nuestros niños De nuestros hijos Para que ellos Puedan acercarse A Jesús Para que ellos De verdad Puedan tener Una experiencia profunda Del amor de Dios Por eso Esa es la invitación De esta noche Oración y testimonio Es el testimonio El que arrastra Es el testimonio El que nos va a ayudar A ellos A crecer en gracia Y en sabiduría No a veces No son tanto Las palabras Sino el testimonio De vida Una vez que Este ministro Que iba en la carroza Recibió a Felipe Luego se quiere bautizar Salta de allá Con Felipe Para bautizarse Ese es el bautismo El bautismo Incorporamos En la vida De Jesús Entonces Queridos papás Ustedes y yo Con los profesores Y todos Del colegio Somos los encargados Somos los que estamos ahí Los responsables De que estos niños Se acerquen Más a Jesús Estos niños Y niñas Que se configuren Se configuren En su actuar En servir En ayudar En mantener La alegría En gozo En mantener Esa Yo siempre les digo Allá en el colegio Yo soy la alegría Del colegio Tantas faltas Que hacen Disculpa un poquito Que se El No el maquillaje Sino el protector Se me va a los ojos Me está haciendo llorar Ya Entonces Testimonio Y oración Son necesarios Este es el centro De nuestro apostolado Ustedes allá Queridos papás Son Son esos Misioneros En la familia Recuerden Ese amor Primero Porque Tenemos una gran Responsabilidad Cuando uno se le sube En el carro Alguien En la carro Es otra persona Tenemos una gran Responsabilidad Cuando vamos a ayudarle A conducir Su vida No a conducir Por ellos Sino Colocarle Esas hadas Esas hadas Para que puedan Volar Bien Bien Para que puedan Volar Y ustedes Queridos niños Y niñas Para que Abran bien Sus oídos Y aprendan A escuchar Y obedecer A papá Y a mamá A abuelito A abuelita En el colegio Aprender a escuchar A nuestros Profesores Y muchas veces Hay que hacer Silencio Esta noche Les voy a enseñar Un refrán Yo aprendí mucho Con mi abuelita Porque me enseñaba Muchos refranes Me enseñaba Dichos Y esos Dichos Son los que Lo ayudan a uno A recordarlos ahora Y también Nos ayudan En la formación Entonces Recuerden Para que se lo aprendan En boca cerrada No entran En boca cerrada No entran Moscas Entonces Aprenden Este refrán Para que lo Tenen en cuenta Porque es mejor Aprender A hacer silencio Y aprender A escuchar Aprender a escuchar Muchas veces Hay que tener La boca cerrada Para que no Entren las moscas Para que no Nos equivoquemos Tanto Entonces Queridos niños Y niñas Querida comunidad Que Dios Nos siga Fortaleciendo Y que de verdad Nuestro corazón Este dispuesto Para dar lo mejor De nosotros Pidamos al Señor Esta noche Pidamos al Señor Esta noche Que nos llene El corazón De su abidía Y de su paz Y que nuestro trabajo Sea con el testimonio Y la oración Para que podamos Atraer a la gente A Jesús Atraer Que seamos ese imán Que los niños Se sientan fascinados Con Jesús Ustedes y yo Tenemos esa gran responsabilidad Que Dios les ayude Sigan siendo felices Que el Padre Aníbal Dice Lo que el Padre Aníbal Dice Dios lo bendice Y que este mes de mayo Podamos tributarle A nuestras madres También con testimonio De vida Todo nuestro cariño Y nuestro amor Ayudarles Escucharla Respetarla Hablar con la abuelita Con el maravito Que nos echa historias Que podamos desarrollar Nuestra creación Entonces Vamos a continuar Con nuestra cariño Desde allá Desde sus hogares Desde nuestra familia Para que Todas estas intenciones Suban a la visión Amén 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 Tenemos ahora Las peticiones En este momento Vamos a poner En manos de Dios Nuestras necesidades Reiteramos Las que se leyeron Al inicio De la Eucaristía A cada invocación Respondemos Escucha Padre Nuestra oración Todos Escucha Padre Nuestra oración Pedimos por el bienestar De la familia Calderón Santa Cruz Y Moreno Hernández Escucha Padre Escucha Padre Nuestra oración Pedimos por la familia Soto de Jarano Para que nos conservemos Todos en salud Y te he pedido Especialmente Por la salud De Sandra María Para todos Y que se cuide el mundo Para que Diosito Cuide todo el mundo Y estemos bien todos Escucha Padre Escucha Padre Oración Leiva Te corresponden Las peticiones Por favor Gracias Continuamos respondiendo Escucha Padre Nuestra oración Señor Jesús Haz que tu palabra Y tu persona Estén tú vidas En nosotros Que sintamos La necesidad Y esencia De compartirla Con todos Los fríos En cuanto a nosotros Escucha Padre Nuestra oración Señor Jesús Que la Eucaristía Revitalice Nuestra familia Con un espíritu De servicio Escucha Padre Escucha Padre Escucha Padre Nuestra oración Señor Jesús Queremos volvernos Entusiastas En el amor Y en el compartir Como los primeros Como los primeros Cristianos Escucha Padre Nuestra oración Señor Toman Manos Las peticiones De las familias De los Nuestros Escolar Primero De los Profesores Del colegio Albernia De las hermanas Franciscanas Y todos Los fríos Alcaldes Escucha Padre Escucha Padre Nuestra oración Escucha Padre Todas estas oraciones Y las que quedan Y brotan Aquí en nuestro corazón Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Amén Ahora vamos a presentar Las ofrendas Ustedes han preparado Las ofrendas Allá en los hogares En la familia Entonces vamos a A presentar En este momento Le pido el favor A Horacio Para que active Su cámara Y las familias Que tienen la velita Activen su cámara Nos ponemos de pie Y Horacio Lee la munición Si ofrecemos Señor Esta luz Para que ilumine Para que ilumine Nuestras vidas Y renueve Nuestro ser Permitiendo Que te reconozcamos Y seas tú Y seas tú El centro De nuestro hogar Bendito seas Por siempre Señor 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 En este momento Mira Tú conoces Tú conoces Las intenciones Las intenciones Que hay en estos Hogares En esta familia Que nos conectamos En este momento A través Por esta herramienta De Tenergología Tú conoces Nuestras situaciones Económicas Conoces también El cansancio Tú conoces Señor Nuestro desespero Nuestras enfermedades Aquí estamos Mira Aquí están Las familias Señor Jesús En esta noche Te las quiero presentar Que la bendición De Dios Descienda Sobre ustedes Querida familia Que hoy Se presentan Ante Dios Que Dios Les bendiga Su vida Para que encuentren Un buen camino De convivencia Que Dios Bendiga La relación Entre ustedes Queridos esposos Que se conviertan En mutua bendición Que Dios Bendiga La relación De los padres Con los hijos Y de Ustedes Queridos Niños Y niñas Con sus padres Que Dios Les ayude A crecer Siempre En gracia Y en sabiduría Que los proteja Y los libre De todo mal Y peligro De todas Estas enfermedades Esta pandemia Que Dios Les conceda La alegría Y la paz Y que nunca Falte pan En nuestra mesa Que podamos Compartir De lo poco Y lo mucho Que Dios Nos regala Y que el amor De Dios Siempre los una A ustedes Para que puedan Superar Las adversidades Y las dificultades Lo que Dios Soñó Que no Los separe Ni la tristeza Ni el dolor Ni las situaciones Financieras Ni los separe Tampoco El desespero Que Dios Los siga Manteniendo En la unidad En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén Dame un nuevo Corazón Señor Un corazón Para adorarte Bendito sea Señor De tu universo Por este pan Por este vino Fruto de la vida Y el trabajo Del hombre Que recibe Tu generosidad Y ahora Te presentamos Él será Para nosotros Pan Bebida de salvación Bendito seas Por siempre Señor 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 Oídos hermano Para que este sacrificio Bien de ustedes Sea agradable A tu madre Todo poderoso El Señor Es un sacrificio Para alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el desnudado Santo Dios Oídos O Dios Que por el amigable Tu entre este sacrificio Nos hace partícipes De tu divinidad Entonces Nuestra vida Te vas a quedar Y te vas a quedar Quieta Cuando te vas Amén El Señor Es un sacrificio Y cuando es Espíritu Plantemos el corazón No tenemos Levantemos El Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario Es necesario Es verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Glorificarte Siempre Señor Pero más que nunca Están en este tiempo En que Cristo Nuestra Pascua Ha sido inmolado Porque Él es El verdadero Y el portero Que quitó El pecado Del mundo Curiendo Destruyó Nuestra muerte Y resucitando Restauró La vida Por eso Con esta Discusión De gozo Pascual El mundo Entero Se desporta De libertad Y también Los coros Celestiales Los ángeles Y los arcángeles Cantan sin cesar El himno De su gloria Santo 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 Dicen los Jerubines Santo 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 El nuestro Rey Ya ve Santo 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 Es el que Nos revive Porque mi Dios Es santo La tierra Ya su gloria Es Porque mi Dios Es santo La tierra Ya su gloria Es Cielo Y tierra Pasarán Y más Sus palabras No pasarán Cielo Y tierra Pasarán Y más Sus palabras No pasarán No 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 Pasarán No 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 Pasarán Bendito El que Viene En nombre Del Señor La gloria En Jesucristo El Hijo De David Gozal En las alturas Del El salvador Bendito El que Viene En nombre Del Señor Bendito El que Viene En nombre Del Señor Cielo Y tierra Pasarán Más Sus palabras No pasarán Cielo Y tierra Pasarán Más Sus palabras No pasarán No 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 Pasarán No 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 Pasarán Ahora vamos a invocar el Espíritu Santo Pida en familia el Espíritu Santo Una familia llena del Espíritu Santo ¡Qué linda canción! Se declarará en victoria Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques Estos dones con la fusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo Y la sangre de Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada como pan Dándote gracia Lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomate y comé todo de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Señor mío y Dios mío Te alabo y te bendigo porque tú lo sabes Bendice la familia Bendice los hogares Que te contemplan Bendice a los niños y a las niñas De preescolar De primero Que crezcan en gracia y en sabiduría Del mismo modo Acabando la cena Tocó el cáliz Dándote gracia De nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomate y bebe todo De él Porque este es el cal de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros Y por muchos Para el perdón de los pecados También les dijo Hagan esto en conmemoración Señor mío y Dios mío Te alabo y te bendigo Porque tú nos amas Aumenta nuestra fe Y danos la paz Que tu preciosa sangre Señor Segue Y limpie y purifique Todos los hogares Y la familia Que nos hemos congregado En torno a tu muerte Que las enfermedades Puedan ser superadas Este es el sacramento De nuestra fe Reclamamos tu resurrección Ven Señor Ven Señor Jesús Ven Señor Gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y sangre De Cristo Acuérdate Señor De nuestra iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Con nuestro arzobispo Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llevan a su perfección Por la calidad Señor Recibe todas las intenciones Que colocamos en este altar Por la que estamos orando Esta noche Las intenciones De prescolar De los grados Primerito A, B y C Bendice la familia Los hogares Nuestros proyectos Y sueños Que podamos vencer Las preocupaciones Los miedos Las tristezas Llénanos siempre De tu amor Y de tu paz Bendice nuestro colegio Alpermia Y a todos los que participamos En este proyecto Educativo e institucional A nuestros hermanos Amigos Familiares Y bienvenidores Difuntos Concede al Señor El descanso eterno Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítalos a contemplar A los de todos En misericordia De todos nosotros Y así como María La Virgen Madre de Dios Y Madre nuestra Los apóstoles San José Esposo de la Virgen María San Francisco de Asís La Madre Caridad Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Y cantar Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad En el Espíritu Santo Gracias ¡Vale! Gracias a ti En la unidad Sin la 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 también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos des caer en la tentación líbranos del mal amén líbranos de todos los males Señor y concedernos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino por tu misericordia por tu misericordia Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles de la palabra y dejo mi padre y no tengas en cuenta nuestros pecados de la iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vienes en pena por los siglos de los siglos amén el Señor esté siempre con ustedes en Cristo que nos ha hecho hermanos con su cruz nos damos la paz como signo de reconciliación espanto Amén ordeo de Dios que quitas el pecado Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros, cordero de Dios, que quitas el pecado, cordero de Dios, que quitas el pecado. Danos la paz, danos la paz. Este es Jesucristo, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Y yo soy los invitados al banquete de la Eucaristía. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya va a estar para sonar. Bueno, hemos preparado, creo que Jacqueline tiene ahí preparada la oración para hacer comunión espiritual, para que la hagamos. ¿Si la tienes, Jacqueline? Sí, señor. Bueno, entonces yo la presento y ustedes hacen su oración. Aquí está la oración, entonces empezamos. Creo, Jesús mío, ¿si la vemos todos? Sí, sí, Jackie. Ok, entonces. Sí, Jackie. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte. Dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo, ahora exactamente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. A menos a mi corazón. No permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Yo ofrezco esta sagrada comunión por la unidad de los hogares de la familia, para que tiene siempre el amor, la paz y sobre todo el perdón. Que estos niños y niñas aprendan siempre a perdonar y mantener siempre la alegría en sus labios. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar, tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Tú estás aquí, tú estás aquí, puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí. Tenemos acción de gracias, ¿no? La hermana Rocío tiene unas palabras, Padre. Bueno, buenas noches. Yo quiero aprovechar este momento para dar gracias al Señor por esta Eucaristía que nos ha permitido vivir. Que a pesar de la situación que estamos viviendo, podemos participar y tener este sacramento tan grande. Quiero dar un especial agradecimiento al Padre Aníbal, a nuestros músicos, a Alexander y su amigo. A Jacqueline que ha preparado con tanto esmero esta Eucaristía en compañía de los papás. A los profesores y a todas las personas que han participado en esta Eucaristía. Todos sabemos que la Eucaristía es fuente de gracia y allí podemos recibir la fortaleza para afrontar todas las situaciones causadas por esta pandemia, como son las situaciones de salud, situaciones económicas, relaciones familiares, situaciones de todo tipo. Quiero dar un agradecimiento especial a los niños y hoy, especialmente en el Día del Niño, darles una felicitación especial. Desearles muchos éxitos en sus estudios y desear siempre para todos muchas bendiciones del Señor. Y que esta Eucaristía en la que hemos participado nos conserve a todos unidos en los hogares y también como familia albernia. Te damos gracias, Señor, por permitirnos todo esto. Y ustedes, queridos niños y niñas, de verdad, y más sinceras felicitaciones por que les envíe un mensaje. Y quiero que sean siempre muy felices. Sean muy felices porque su sonrisa es el mejor regalo de la vida. Mantengan siempre la sonrisa. Díganle papás allá a sus niños, a sus niñas. Hijo, hija, tu sonrisa siempre es el mejor regalo de la vida. Gracias por sonreír. Esos abrazos y esas caricias siempre nos podemos cuidar. Y que ellos mantengan la esperanza en sus hogares, en esa familia. Y pararte para ir a disfrutar del viejo amón. Si ustedes, niños, no se les olviden la plaza. Si tú no aprendes, la vida es así. Recuerden, en boquita cerrada, no hay tromboscas. Hay que aprender a escuchar más cada día, a obedecer. Vamos entonces a disponernos para la última oración. Oremos. Ven, Señor, en la ayuda de tu pueblo. Y ya que nos has iniciado en los misterios de tu reino, haz que abandonemos nuestra antigua vida del pecado y vivamos ya desde ahora la novedad de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. De verdad, muchísimas gracias a todo el Colegio Alperni, a todos, a todos los queridos padres de familia. Y seguimos comunicándonos por estas herramientas tecnológicas, y nos estamos organizando poco a poco, y yo lo hago con usted la voz de tu reino y seguir haciendo mi asesoría espiritual, como lo estoy haciendo en la parroquia. Y seguir ese trabajo, y seguir subiéndonos en las cosas de mis niños, niños de miedo, que ellos después lo van a valorar. Y ya acuérdense, a madres de familia, que se está formando el grupo de oración. Ahí con Yalí, para que puedan inscribirse para el grupo de oración. Y este mes, dedicado a las madres, y que siempre recurramos a la intersección de la Virgen María. Oh María Inmaculada, recibe en esta noche. Eres mi madre, ampara mi liana como hay tu pollo, y líbranos de caer en el pecado. Dios te salve, María. Bienvenida. Gracias, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y es negativo por todo el план only. Y es donde nos cumple yo, y en ti mismo major, que nos ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor está con ustedes Y con su espíritu El Señor les bendiga y les guarde Amén 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 Muchísimas gracias a todos por asistir a la Santa Eucaristía. Todos los viernes vamos a estar en la Eucaristía por grupos. Este link se va a mantener para los que quieran volver a conectarse todos los viernes a la Eucaristía. Lo pueden seguir haciendo, solo que las intenciones serán por los grupos que corresponden. Entonces, el próximo viernes va a ser la Eucaristía de grado segundo y tercero. Están cordialmente invitados, pero las intenciones son para esos grados como lo fue las intenciones para ustedes hoy. Muchísimas gracias, Dios los bendiga. Y ya saben, para conectarse con nosotros para el grupo de oración o para agendar las asesorías o acompañamiento con el Padre Aníbal, que son los días lunes y miércoles de 3 a 7 de la noche. Entonces, los viernes se comunican conmigo para poder agendarle la cita con el Padre. Que Dios los bendiga y que tengan un feliz fin de semana bien merecido y que puedan descansar. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Que Dios los bendiga. A ustedes. Muchas bendiciones. Muchas bendiciones. Buenas noches para todos y buen fin de semana. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Chao, Padre. Chao. Chao, Padre. Chao, Padre. Chao, Padre. Gracias, Padre Aníbal. Chao, Padre Aníbal. Muchas gracias. Chao, Padre. Chao. Chao, gracias. 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 Jacqueline, gracias. A ustedes, gracias. Muchas gracias por este espacio. Claro que sí. Gracias. Dios los bendiga. A mí, igualmente. Muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes por asistir. Gracias, Jacqueline. Feliz noche. Con gusto, igualmente. Chao, Jacqueline. Te cuidas. Chao, chica. Gracias. 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 Gracias.